Por una playa más limpia, el proyecto Misión Tiburón llevó a cabo una jornada de limpieza en las playas Pavones y Zancudo en la zona sur del país. Estamos acá en una recolección de basura con el proyecto Tiburón, que es el proyecto que está salvando al tiburón martillo del Golfo Dulce. Es una iniciativa que se está llevando a cabo en muchas playas del país. Hoy, gracias a Dios, estamos acá presentes con este proyecto. Bueno, y si se encuentra demasiada basura en las playas. Sí, sí, estamos encontrando demasiada basura en esta playa y eso es debido no solamente a la contaminación que se genera con el turismo directo en la playa, sino a las basuras que tiramos en las ciudades cercanas, Ciudad Neyli, Golfito, Laurel, todos esos centros de población donde la gente tira su basura a la calle, de la calle se es arrastrado por la cuneta a los ríos y de los ríos viene a dar a las playas. La intención era colaborar con los vecinos en este tipo de actividades. El fin de esta recolección, bueno, nosotros somos Misión Tiburón, trabajamos, bueno, nos estamos enfocando en el Golfo Dulce, que es el santuario del tiburón martillo, y la idea es trabajar con las comunidades aladañas al santuario, haciendo proyectos de capacitaciones, educando en las escuelas, tratando de embellecer las comunidades, por ejemplo con esta actividad de limpiar playas, es para ayudar a las comunidades a hacer las playas más limpias, y también ayudar en el tema de ecosistemas marinos del Golfo Dulce, que son sumamente importantes, y bueno, para nosotros en especial por el tema que son zona de crianza de tiburón martillo. Esta semana, gracias al apoyo también de voluntarios golfiteños, estuvieron limpiando el santuario del tiburón martillo en el Golfo Dulce, por arriba y por debajo del agua. De ahí hacer más conciencia, ¿verdad?, porque a veces no solo reciclar es la solución, reciclar de hecho que es la última de las R's, es mejor rechazar, ¿verdad?, reutilizar, y después podemos pensar en reciclar. Bueno, andamos por aquí, primero andábamos en plan de surfing, pero conocí a mi amiga Adriana y decidimos apoyar un rato en la recolección de basura, por acá, por el área de pilón, de pavones, y agradecidos con la gente que nos invitaron a ayudarles, entonces por aquí estamos. Bueno, decirle también a los vecinos de acá, de estas zonas costeras, que se unan a esta campaña de limpieza. Sí, claro, y invitarlos a todos, porque la playa no es de solo varias personas, es de toda la comunidad, ¿verdad?, entonces la comunidad entre mejor organizada esté, van a mantener el área, las playas más limpias, entonces invitamos a todos que vengan por estas zonas a recolectar basura. Misión Tiburón es una organización costarricense no gubernamental y sin fines de lucro, cuyo objetivo es promover la investigación, manejo y conservación de los tiburones y otras especies marinas en nuestros océanos. Misión Tiburón fue creada oficialmente en el 2009 por jóvenes biólogos marinos y conservacionistas preocupados por la drástica disminución de las poblaciones de tiburones en todo el mundo.